No me fío tan fácil como de crío La policía está esperando a que muerdas Solo busco paz, por eso doy guerra Familias sobreviven al calor de la hoguera No me fío tan fácil como de crío La policía está esperando a que muerdas Solo busco paz, por eso doy guerra Familias sobreviven al calor de la hoguera Observa estas calles, pueden destruir tu vida Al hombre le corro el ambir y a lo demás es mentira Necesita ver personas, destroza sus vidas Olvida heridas que nunca hallarán salida Soy mi propio sida, mi propia ruina No vendo mi alma en cada esquina El alma es para quien la cuida No hará sonrida suicida Su mirada está perdida, de nadie se fía A veces no se duerce y se entesina A veces se duerce y se suicidan Es fácil cazar cuando la presa está batida Allí donde el hombre habita la naturaleza No respira, animales peligran La llama está encendida, sigue viva No nos callarán aunque prohíban Usar en tus cenizas, no se nos obligan En nuestra celda no están perras No nos atiestan, no tienen rejas Mi gente está cerca La tormenta vuelve seca Todo en guerra, puta mierda Arde la sierra, arde la tierra Hoy no creo que llueva Caminos estrechas, se enfrentan Esperan que pierdas Arriesga, todos alejan o crecerá la hierba La presa está afuera Cierra puertas, llame la veda Nota su presencia, luz eterna Esta es mi secta, mi guerra, mi jerga Vida perra, llevo la correa suelta Es nuestra selva, mierda No me fío tan fácil como de crío La policía está esperando a que muerdas Solo busco paz, por eso doy guerra Familias sobreviven al calor de la hoguera No me fío tan fácil como de crío La policía está esperando a que muerdas Solo busco paz, por eso doy guerra Familias sobreviven al calor de la hoguera Nadie pone tanto empeño 24-7, sangre y fuego Ya no duermo, ya no puedo Tengo un ojo abierto, no me fío Yo no soy nuevo, represento al que convive con la presión En pecho cuando no hay remedio Cuando estoy a cero, frío bajo cero Corazón de acero, le quitamos hierro, no problemo Soy un puto terco, consigo lo que quiero Escaso de medios, yo no prendo fuego Y con suerte te pillo dentro Si mi tropa tiene frío, quemo los maderos No tengo pues no pierdo, por eso nunca hay miedo Vivo lo que vivo, veo lo que veo Solo sabes si es cierto si te fijas como miro Si sonríes por mi mismo No fue pan comío Me vais a comer los huevos pijos No saben de la vida vuestros hijos Os voy a hacer el timo No traigo buen rollismo Crudo como la vida misma No busco ser tu amigo Me junto a los que saben lo que hablo Desgasto el suelo que piso Y sigo caminando Sin equipaje viajo Pero tienen peso Con los que voy al lado sale caro Si jodes con esto Salgo juro con mi ropa de rastro No me fío tan fácil como de crío La policía está esperando a que muerras Solo busco paz, por eso doy guerra Familias sobreviven al calor de la hoguera No me fío tan fácil como de crío La policía está esperando a que muerras Solo busco paz, por eso doy guerra Familias sobreviven al calor de la hoguera No me fío tan fácil como de crío No me fío tan fácil como de crío Gracias por ver el video.